Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora estáis viendo este video, pero hoy, bueno siempre digo pero, nada que ver, hoy día voy a hablar acerca de cómo crear componentes dinámicamente en Java, que lo pidió un compañero de instituto, el cual me dijo que quería saber cómo se hacía, porque lo había intentado pero no había podido, así que vamos a ver qué se puede hacer. Para ello he dispuesto de un JFrame, con un botón agregar, el cual ese botón va a estar programado para agregar, en este caso yo voy a hacer de botones, puede ser de JTextField o de cualquier componente. Para ello vamos a necesitar un scroll panel y un panel dentro de ese scroll panel para que se pueda ir visualizando. Dentro de ese panel vamos a ir creando estos componentes dinámicamente con este botón. Para ello nos vamos al código y vamos a crear una lista que va a ser la que se va a encargar de guardar estos botones. Es una lista de botones y un índice que va a ir viendo cuál botón, en qué posición voy a ir poniendo ese botón en la lista. Ya, para que no perdamos la referencia. Después vamos a hacer otro botón acá para poder ver que los botones realmente se han guardado, o los TextField. Comencemos. Bueno, para poder guardar una lista de botones, vamos a tener que tener una lista, ¿no es cierto? Private List. Le vamos a llamar botones. ¿Ya? Así de simple. Acá hay que importar. Vamos a la lamparita de al lado. Importamos de JavaUtilList. Que es lo que vamos a utilizar. Es una lista de botones. Ahora, esta lista, sin ningún parámetro, es una lista genérica. O sea, una lista de objetos. Para que sea una lista solamente de botones, yo abro... No, no son corchetes. Abro menor y mayor que. Y le especifico... Que esa lista va a ser de objetos J-Button. Entonces, tenemos que importar de Swing. Ahora, si no han visto el video de listas que hice... Bueno, que todavía no he hecho, pero lo haré. Veanlo. Porque... Ahí explicaré, o explico... No sé cuándo estén viendo este video... De por qué se pone así. ¿Ya? Entonces aquí dijimos que una lista de J-Buttons que le llamamos botones. También tenemos que tener una variable, un atributo... Que índice, la va a poner. Que es la que se va a encargar de decirme en qué posición de la lista guardo... Dicho botón que voy a ir creando. En el constructor de la aplicación... Voy a inicializar la lista y voy a inicializar el índice. Entonces, le ponemos botones igual a un new ArrayList. Ahí. Importamos de útil ArrayList. Y estamos listos. Esto de aquí va porque yo hice una lista de J-Buttons. Por ende, va así. Si hubiese sido una lista de objetos, eso no va. En J-DK6 va eso con J-Buttons acá. Pero desde J-DK7 se implementó que es muy redundante eso. Así que se usa solamente así. Recuerden que yo estoy trabajando con NetBean 7.1.2 y J-DK7. Bueno, y dijimos que el índice iba a ser a cero. Igual a cero. Ahí tenemos listas nuestras variables. Nuestros objetos que vamos a utilizar para poder hacer esto. Ahora vamos a la parte gráfica. A la parte bonita. Nos vamos a la paleta. Que la dejé acá. Solamente por cosas de espacio del video. Y vamos a agregar un Scroll Panel a nuestro formulario. Este formulario yo lo creé con Free Design. Si lo ponemos aquí. Free Design. Esto porque es para que si se agranda, se vea mejor y se agrande automáticamente. Bueno, eso es más que nada cosas visuales solamente. Aquí arriba ustedes pueden ver que está eso para que cambie horizontalmente y verticalmente automáticamente. Entonces tenemos el Scroll Panel y dentro de ese Scroll vamos a tener un panel en el cual van a ir los botones. El panel lo vamos a depositar aquí. ¿No es cierto? Y le vamos a cambiar el nombre. El panel. Le vamos a poner panel. Porque ando muy con una ocurrencia al 100%. Vamos a poner panel. Con este botón yo quiero agregar botones a este panel. Pero ¿qué pasa? Si yo no le doy un Layout a este panel, se van a agregar los botones hacia el lado infinitamente y se va a ver feo. Entonces para ello nos vamos a las propiedades del panel. Perdón, a Set Layout. Y vamos a elegir Grid Layout. Que es para que quede como una grilla. Vamos a ver aquí. Podemos ver. Y vamos a ver con cuántas columnas queremos que se vea. Yo en este caso lo voy a hacer con 3. Así que presionamos acá Properties. Nos vamos a Columnas. Le ponemos 3. Y en Rows lo dejamos en 0. Siempre que ustedes quieran. Yo en este caso ¿por qué pongo esto? Porque yo quiero que acá cada vez que agregue un botón se vea así. Un acá, un acá, un acá. Un acá, un acá, un acá. Y así de 3 en 3 hacia abajo. Ahora si ustedes quieren de 4 en 4. O quieren hacia el lado. Da exactamente lo mismo. Después vamos a cambiar esto para que lo vean. Pero es necesario que lo hagan tal como yo para que les quede más claro. Entonces Columnas 3, Rows 0. Que son las filas. Cerramos y tenemos listo el panel y el layout. Así que vamos a proceder a programar este botoncillo de acá. El cual, este botón que vamos a hacer. Vamos a crear el botón. Lo vamos a agregar en la lista. Y lo vamos a agregar al panel. Entonces, del tipo, muy bien. Del tipo jbutton. Button. Vamos a crear un botón. Es igual a new jbutton. Y le podemos pasar el nombre del botón. En este caso, le voy a pasar un icono, un texto, una acción. O un texto de un icono. Yo le voy a pasar un puro texto. Le voy a poner botón. Y le voy a concatenar el índice. Que va a empezar de 0. O sea, botón 0, botón 1. Así sucesivamente. Tenemos el botón creado. Lo vamos a agregar al panel. El panel se llama panel. Add. Y si pueden ver, le paso un componente. O sea, puede ser un botón, un texto. Un combo, lo que ustedes quieran. Entonces, le pasamos el botón. Y, ¿qué nos falta? Ah, nos falta agregar a la lista. De botones. El botón que hemos creado. Entonces, botones.add. Y también tenemos que pasarle un jbutton. Que es el mismo. ¿Qué más? El índice. Aumento en 1. Índice más más. Y ya. A ver al final, ¿por qué hice el índice? Era por el nombre. Si no me quedo con él. Era por el... Bueno, ahí vamos a ver. El índice más más. Agregué el panel, ¿no es cierto? El botón. Y ahora tengo que, al panel, hacerle un update a la Wii. Ya que si no ocurre nada. Le hago un update. Y ahí estaríamos. Creo. Vamos a ver si funciona. Guardamos. Estamos acá. Presionamos play. Para compilar. La banda que estoy escuchando es Symfony X. Una muy buena banda. De power metal. Progresivo. Ya. Ahora sí. Rellenando. Vamos a presionar... Uy, qué error salió aquí. Bueno, ya. Vamos a presionar, agregar. Y vemos que se agregan los botones. Y dijimos de 3 en 3. Así sucesivamente. Hacia el infinito. Y ve. Y si agregamos más. Aparece el scroll. Que está para... Ese propósito. Y si agrandamos. Como está con el layout. Free design. Se agranda. Automáticamente. Y queda bonito. Ahí están los botones. Hacen nada. Ahora lo que vamos a hacer es que se creen hacia el lado. Como ya habíamos dicho. Para ello... Uy, pero me da horror aquí. Para ello vamos a ir a... Al grid layout. Properties. Y en vez de que se creen 3 columnas. Hacerla manejar en 0. Vamos a ver primero las filas. Vamos a poner de 3 filas. Y siempre tiene que quedar uno en 0. Lo que no puede hacer es que los dos queden en 0. Vamos a poner play. Disculpen. Para ver que sucede. Y ahora si se fijan. Los va agregando. Hacia el lado. A ver o no. Hacia el lado. Bueno, ahí ustedes pueden jugar con el grid layout y todo eso. Ahora, ¿por qué el índice? No lo recuerdo. Pero para algo servía para el nombre. Si no me equivoco. Si, para eso. Ya. ¿Qué más? Cabe destacar que pueden ser... JtextField también. Por ejemplo, si rápidamente aquí uno cambia... JtextField. Me va a pedir que importe. Y en vez de buttons vamos a crear... JtextField. Vamos a cambiar con control R. Texto. Y vamos a ver... Si funciona. Esto es con todos los componentes. Por eso puse prueba componente dinámico. Porque... Puede ser con cualquier componente. Acá tenemos el formulario tierno. Y tenemos... Bueno, ahí el nombre. Pero... Tenemos los... JtextField, ¿no es cierto? De hecho, para que veamos cómo funciona... Vamos a borrarle esto. Vamos a crear el JtextField vacío. Y vamos a crear otro botón. El cual... Vamos a imprimir los JtextField. Abajito. Imprimir información. Entonces vamos a programar este botón. En el evento ActionPerformance. Y vamos a recorrer esta lista. Bueno, ya no hay una lista de otros. Ya vamos a poner el nombre al estilo. Le voy a poner... Textos. Esta lista de textos la vamos a recorrer. Para que vean que queda guardado. Lo vamos a hacer con un for mejorado. Un forEach. Si no han visto el video de ForEach. También está en el canal. En el foro. Es... Ahí... Veo el for mejorado. ForEach. Que ahora no lo voy a explicar. Porque... Bueno, vale. Voy a explicarlo. Si no, van a quedar perdido. Vamos a recorrer los textos. ¿No es cierto? Entonces los textos es una lista de JT TextField. ¿No es cierto? Entonces vamos a recorrer JT TextField. Lo vamos a guardar en TXT. Y vamos a recorrer los textos. Entonces todos los objetos JT TextField van a quedar guardados aquí. A modo que se vayan iterando. Entonces acá yo puedo mandar un mensaje diciendo TXT. Que es el TextField GetText. Ahí. Para que veamos viendo qué cosa tiene cada... TXTField. Claro, este índice de acá era solamente para el nombre. Así que estaba puro... Leciendo nomás. Vamos a borrar esta cuestión. Sirve para nada. Ahí. Y el índice sirve para nada. Era para el nombre nomás. Para que el nombre que... Para que vieran que era dinámico. Vamos a ver si funciona. Vamos a crear nueve textfield. Y vamos a poner algunos datos. Y vamos a imprimir. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya vamos a poner uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos a imprimir la información. Y vemos que se imprime la información de los textfield. Por ejemplo, si yo cambio uno acá. Si yo cambio uno. Hola. Me imprime del uno al nueve y con el hola entre medio. Vamos a cerrar. Y bueno, eso sería yo creo que... Ah, pero bueno, a ver. Yo creo que a ver. Acá no sale cuánto tiempo llevo, pero... Creo que voy a ver cuánto tiempo llevo. Para ver si puedo hacer con botones y cómo agregar acciones a esos botones. Voy a ver. Dije que iba a ver. Lo vi. Y según yo estaba grabando. Y no grabé nada. Así que lo voy a repetir. Rápidamente. Acá agregamos el botón. ¿No es cierto? Y acá... Llamo al método AddActionListener. Creo un nuevo ActionListener. Y sobreescribo el método ActionPerformer. Que es el que se va a llamar cada vez que yo presione el botón. Acá mandé un mensaje. Para que lo pudiéramos ver. Creamos los botones. Y vemos que abajo sale un botón presionado. Ya que es el ActionPerformer de cada botón. Bueno y ahora sí. Esto lo voy a hacer otra vez. Por si no lo saben bien. Claro. Hablé cinco minutos y pasó nada. AddActionListener. Presiono Enter. NewActionListener. Que es una interfase. Es una interfase la ActionListener. Si no han visto el video de interfaces. También véanlo. Lo voy a subir. Debe estar ya cuando suba este video. Debe estar ya. Así que ahí. Yo veo que es una interfase y todo eso. Como es una interfase. Tenemos que implementarlo en método abstracto. El cual es uno solamente. Que es el ActionPerformer. Que vimos en delante. Así que. Y después. Lancé un mensaje. Y eso sería todo. Bueno. Y así puedo agregar componentes dinámicamente. Eso ha sido todo por hoy. Y ojalá que les haya gustado. Síganme en Twitter. En Facebook. En el. Blog. También. Que es. PPRSP 2012. Blogspot.com Y ahí voy linkeando todos los videos que voy subiendo. Y. Quiero acelerar tu video. Antes de. De buscar pega. Porque ahí no creo que tenga tiempo. Así que. Saludos. Y espero que les guste.